Hey, ¿tú? Sí, claro, ¿tú? ¿Quién más? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿cómo te ve en el amor? 50-50 Ni bien ni mal Toma este libro Gracias, ¿y esto me va a ayudar? A enamorar a tu crush ¡Wow! Esto es mucho conocimiento en un solo libro ¿En serio lo crees? Sí Más que un libro, es una guía, una superguía Te dirá qué hacer en cualquier situación con una chica Esto me puede ayudar Oye, bro, ¿y por qué no en lugar de apoyarte en una supuesta guía del amor? ¿Por qué no tratas de ser tú mismo, ver qué intereses tienen en común y... A ver qué se da? No No le hagas caso Lo que importa es sorprenderla y que se enamore de ti en cuanto te vea Para eso necesitamos un cambio de look Sí, claro Tratar de ser alguien más que no eres para conquistar a otra persona ¿Qué podría salir mal? ¡Oh, Seth Magnifici! Una obra maestra, el cambio de look que te acabo de hacer ¿Listo, chico? Creo que sí Bueno, pero quítate los dientes Sí, sí, sí ¿Y quién de ahora ocupa los tres botones de la playera? Desabotónate el último ¿Así? No puedo esperar más Ok Sonríe Tú solo pruébalo y juzga por ti mismo Antes ¿Y a veces por qué un fotón no puede hacer pizza? ¿Por qué? Porque no tiene masa Me tengo que ir Ahora ¿Sabes qué le dijo un jaguar a otro jaguar? ¿Qué? La verdad no importa ¿Qué te parece si salimos y platicamos? Bueno Está bien Guau Este libro sí me ha ayudado mucho Lo recomiendo El libro El álgebra del amor Tercera edición Ya está disponible en todas las librerías Cómpralo hoy mismo